Buenos días a todos. Estamos hoy aquí en una mañana con Fundación PTS y con los chicos de Novatec que nos van a hablar de gestión 3.0. La gestión 3.0 es una nueva manera de gestionar en donde ya te centras mucho más en la persona y yo creo que ellos van a explicarlo mucho mejor que yo. Para eso ellos son los ponentes. Y hoy vamos a tener a Víctor Escobar que va a dar una primera introducción. Luego tenemos a Alberto Gallego y por último a Félix Prado. Entonces, bueno, sin mucho más, dejadle paso a ellos y que nos empiecen a contar un poquito sobre la gestión 3.0. Bueno, voy a empezar yo. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Contadme cuando ya veáis todo. Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues, como todo, tiene motivación. Entonces, mi parte va a ser un poco explicar el por qué Novatec o por qué la gestión 3.0 vino al momento. Entonces, mi presentación de hoy va a ser un poco a analizar la gestión tradicional o lo que nosotros llamamos gestión 1.0. ¿Vale? Entonces, la agenda es la siguiente, que explica que es la gestión tradicional. Ejemplos de gestión 1.0 de vida real, total. No hay exageración ni nada, son ejemplos totalmente reales. ¿Vale? Luego lo que yo denomino nuevas metodologías mal. Es decir, empresas que han intentado aplicar ciertas cosas de las nuevas prácticas, pero o no se ha hecho correctamente o no se ha puesto todo el esfuerzo necesario para aplicarlas de forma correcta y que funcionen a largo plazo. Pero antes, como somos una empresa a nosotros, por ejemplo, que nos gusta mucho el feedback y demás, por favor, meteros en esta plataforma, ya sea usando la url menti.com y el código que pongo ahí o el QR, que ahora está muy de moda con el tema de la pandemia. Y vais poniendo las preguntas, ¿vale? Y luego, cuando mi compañero Félix termine su presentación, responderemos todas las preguntas que vayan apareciendo. Y luego, además, usaremos también este menti para que nos contéis un poco qué ha aparecido, qué podemos mejorar y demás. Entonces, tenedlo en cuenta y tal. Y si en cualquier momento necesitáis el código otra vez, lo que sea, simplemente ponedlo por el chat de Zoom o simplemente desmuteáis y vuelvo a pasar el código. Bueno, ¿qué es la gestión tradicional o la gestión 1.0? Poner un tipo de gestión que viene de los años 20, el cual es una gestión muy basada en la industrialización pura y dura, ¿vale? Y actualmente, en este caso un poco por desgracia, se sigue viendo como un caso de símbolo de éxito. En plan, el típico manager, sobre todo en las experiencias que yo he tenido, las experiencias que han tenido otros compañeros, suelen ser personas intimidantes o personas con cierto poder que prácticamente su trabajo es planear, organizar, dirigir y en última instancia controlar el trabajo de la gente, ¿vale? Este tipo de management vino en una época donde sí había muchas tareas repetitivas, donde sí se hacía mucha introducción de datos, muchas tareas manuales, que obviamente requerirían cierta monitorización. Pero en el caso actual de la industria que se determina ahora, la industria 4.0, creemos nosotros, por ejemplo, de Novadex, que es un cambio necesario y aparte no casa con las estándares que hay ahora mismo, tanto en la gestión de personas como en cómo trabaja la industria actualmente. ¿Vale? ¿Qué provoca esta gestión direccional que hemos visto nosotros? ¿Qué provoca en diferentes organizaciones? ¿Vale? Pues provoca una alta rotación, ya que hay mucha gente descontenta, entonces suele haber muchos cambios de trabajo. Hay poco sentimiento de pertenencia, ya que si tienes ciertos problemas con tu empresa, tu empresa ve que no, digamos, no responde hacia ti como tú respondes hacia ella, no te sientes identificado ya sea con la empresa, con sus valores, con finalmente también incluso con la marca, porque si no te sientes identificado con lo que esa empresa representa. Tienes miedo, sobre todo en el tema de pandemia o tema de crisis, cuando tienes miedo a perder tu trabajo, tienes miedo a perder tu sustento económico, entonces provoca también ese tipo de sentimientos. Baja innovación, sí, por ejemplo, desde el manager que hemos comentado antes de no promueve esos cambios o una persona intimidante a la cual cuesta aproximarse, pues los cambios vienen a través de esa persona o vienen a través de la gente de arriba, entonces muchos de los cambios suelen venir de la gente de abajo, porque tiene nuevas ideas, tiene nuevos pensamientos, entonces el tener ese tipo de management o de gestión provoca que no se provoquen esos cambios. Luego al final poco compromiso. Si tú ves que tu empresa no responde, no te comprometes y simplemente pues va a hacer tu trabajo y fin de la historia. Vale, spoiler alert, como he comentado antes, son ejemplos de vida real, entonces simplemente pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Voy a revisar tres tipos de casos que hemos visto nosotros en los últimos años sobre tus experiencias personales y vamos comentando un poco en qué se basan, ¿vale? El primer caso que hemos visto nosotros es el caso de micromanagement, el caso de la persona, en este caso el micromanager, ¿vale? Que realmente es la persona que no delega, que siempre, digamos, tiene su área de control, su zona de confort y no delega nada que hay dentro de esa área, ¿vale? Realmente es la persona que está constantemente haciendo reportes, simplemente mira los números que hay al final del trimestre o del mes o del periodo que sea y no se fija en otro tipo de métricas, ¿vale? Pues como puede ser el valor que a lo mejor ese empleado provoca a la empresa, que provoca al final a lo mejor el cliente, si es una empresa de servicio. Luego toma decisiones sin tener en cuenta a los expertos, en este caso, si tú contratas a gente se supone que es para que te ayude, para que te asesore o para que haga crecer la empresa, si tú tomas decisiones sin tener en cuenta a esos expertos. Estas decisiones muchas veces van a estar equivocadas y puede que provoquen un fallo dentro de la empresa. Y luego esas decisiones que toma esa persona son totalmente prioritarias. En plan, son prioridad uno y no hay otra cosa que pueda ir antes que esa decisión. Y luego es lo que se llama, está en constante queja. Es decir, siempre está quejándose de todos los problemas que le acarrea, que si por él no fuese, la empresa no salía adelante, ¿vale? Y hay una frase que yo he escuchado mucho, por desgracia personalmente, que es la de dame soluciones y no problemas. En plan, es la persona que simplemente quiere la solución a las cosas. O sea, él no quiere que tú le cuentes tus problemas o los problemas que estás teniendo como empleado de esa organización. ¿Vale? Y luego pues tengo diferentes ejemplos, como por ejemplo en el mundo del software. Es un mundo muy creativo, un mundo que la creatividad manda. Y me encontré o conozco casos en los que, por ejemplo, se le ha entregado un manual de desarrollo a un desarrollador, a un programador. Y voy a explicar un poco más en qué significaría esto o por qué es malo. Hacer un manual de desarrollo, como yo me lo contaron, es como básicamente si tú coges a un contable y básicamente le das el mismo Excel que él tiene que revisar o lo que sea, pero dices, pues en esta celda me vas a copiar este valor, en esta celda le vas a copiar este valor. Básicamente lo que haces es tener a una persona que simplemente coge valores y los copia donde tiene que ser. Es decir, realmente no es una persona que piense, es una máquina realmente. Y para eso ya tenemos los ordenadores que lo hacen muy bien y sin equivocarse. ¿Vale? Es otro, luego tenemos lo que se denomina fichaje por punto o fichaje por métrica. ¿Vale? Que esto también me lo he encontrado yo personalmente y otros compañeros. Por ejemplo, tú si trabajas en una empresa de servicio, el cual tienes facturación en el cliente, sueles facturar, por ejemplo, a lo mejor de estar cierto tiempo en un proyecto y facturas a esa hora por otro proyecto. A lo mejor pues luego está otro cliente y facturas a otra hora. El fichaje por puntos también significa que tú, por ejemplo, si vas al baño, tienes que decir qué vas al baño. Si tú vas a comer, tienes que decir qué vas a comer. Que si vas a tomarte un café con un compañero, tienes que decir qué vas a tomar un café con un compañero. Luego, al final del mes o al final del trimestre o el periodo que sea, ese manager o ese micromanager recibe ese reborte y él revisa uno a uno esos puntos. Y tú, por ejemplo, si te has tirado un porcentaje de tu jornada más de lo que él espera, tomado café o lo que sea, él te va a revisar el porqué. Pero quizás en ese tiempo de café, por poner un ejemplo, tú has hablado con un compañero el cual te ha ayudado a resolver un problema, el cual te ha ayudado a entregar un valor, un mejor valor en tu trabajo. Entonces esas cosas no se pierden en ese tipo de reporte. Vale, y otra cosa también de ejemplo de micromanagement es que hay empresas que tienen el internet escapado. Es decir, se entiende que obviamente hay cosas que no debes meterte dentro de la de trabajo, pero si es cierto, por ejemplo, si tienes escapado cierto tipo de tags o de etiquetas que puedas tener en diferentes navegadores, pues puedes perder mucho trabajo. En el caso nuestro del mundo de desarrollo, si tú, por ejemplo, tienes escapado la etiqueta blog, por ejemplo, todo lo que sea punto blog o punto tal, puedes perder muchas soluciones que te pueden ayudar a la hora de resolver un problema. Entonces creemos que eso también no es necesario a estas alturas de la vida. ¿Vale? Y luego, ¿qué consecuencias tiene el micromanagement? Pues como realmente te fijas únicamente en los números que haces, en los números reales, en ese reporte que llega al micromanagement, se hace lo que se llama calentar la silla. Es decir, si tú vienes a estas ocho horas, si es de esas ocho horas estás, no sé, cuatro trabajando y seis viendo el marca, por ejemplo, pues es lo que se lleva a la procrastinación. Entonces creemos que el fijarte en ese tipo de valores no creemos que no es la forma correcta. Y luego también se establecen ciertas herramientas de comunicación, muy vieja escuela, como es el lugar de usar herramientas asíncronas, como he comentado antes por aquí, se usan herramientas muy rollo chat. Se usan herramientas como teléfono fijo, como email, ¿vale? Que eso también provoca otro tipo de problemas. ¿Vale? Esto es todo con respecto al micromanagement. Luego, otro ejemplo muy común es lo que se denominan los silos, ¿vale? Los silos son, digamos, el ejemplo clave, la típica lucha entre departamentos, como por ejemplo, pues entre marketing y producto, o entre ventas y producto, ¿vale? Que eso provoca muchas veces, pues, conflictos realmente serios. Como por ejemplo, tengo un caso en el que un equipo de marketing y el equipo de, digamos, de informática de una empresa, tenían ciertos conflictos entre ellos por equis motivos. Ese departamento de marketing lo que hizo fue crear su propio departamento de IT dentro de marketing. Es decir, hizo lo que se llama un metadepartamento y luego ese departamento lo externalizó a otra empresa, ¿vale? Eso realmente, es decir, de cara a la empresa no es bueno porque provoca un, digamos, lo que se llama doble nicho. Es decir, tienes dos departamentos que hacen realmente lo mismo. Y luego, además, si externalizas ese departamento, haces que esa empresa tenga que asumir un coste que realmente no es necesario, pues, ya tienes un grupo de personas haciendo eso. Y luego otro ejemplo también de la lucha entre departamentos es que, por ejemplo, el departamento de marketing, no estoy ocupando departamento de marketing, es que es el ejemplo más típico. El departamento de marketing necesita que producto haga esto y lo haga ya, porque necesitan para la campaña de Navidad de 2020. Quizás se mande primeramente un email diciendo los cambios necesarios o lo que hay que entregar. Si a lo mejor el equipo de producto, por temas de prioridad o temas simplemente de capacidad, no puede hacerlo, posiblemente llegue un segundo email con básicamente el mismo texto, pero con el manager de turno puesto en copia. Eso provoca cierta presión y estrés que no es necesario. Porque si tú tienes una correcta comunicación entre departamentos, tienes, digamos, lo que se llama incluso equipos multidisciplinares, quizás para tener gente dentro de producto de marketing, entonces hay una comunicación mucho más directa. Eso no es necesario. Eso también provoca ciertos roces y lo que hemos comentado antes. Falta de pertenencia o baja innovación. Y luego el último tema, el tema estrella, que es el miedo. Por desgracia es algo que se da muchísimo en la empresa, sobre todo por desgracia en España, en las empresas muy tradicionales. Los cuales los altos directivos, simplemente por su poder o por su escala dentro de la empresa, tienden a hacer ciertos comportamientos que más que promover el buen rollo dentro de la empresa, hacen totalmente lo contrario. Y de hecho, cuando se va a ser jefe o se va a la vacación o lo que sea, se nota en el resto de la empresa. Y tengo varios ejemplos, que es, por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de restricciones, de seis personas, de cuatro personas, no sé qué. Porque hubo un directivo que, por ejemplo, restringía que solamente podían ir cuatro personas a la vez a tomar café y gente del distinto equipo. Es decir, cosa que no tiene sentido, porque se supone que si tú vas a tomar café con la gente de tu equipo, es para aumentar ese feeling con tu equipo, para compartir cosas, para, digamos, al final, conectarte más con tu equipo y que esas dinámicas de equipo vayan mucho mejor. Luego, por ejemplo, también la típica de que el jefe, como muestra en la imagen, que va a bajar a poner a la gente nerviosa, pues se da su paseo, mira las pantallas, va a ver qué está haciendo la gente, si ve que a moja la gente está más distraída o simplemente está hablando de cosas de trabajo, pero está hablando. Hace su típica llamada de atención, como dando un golpe en la mesa, como haciendo el golpe con la voz. Incluso se da el caso de el jefe que quiere ver todo perfecto en la sala, no quiere ver nada en el suelo y, pues, sin ton y son, él le pega patada a las cajas que haya, ya sea de Amazon o sea de lo que sea, sin importar el contenido. Así que, a lo mejor la persona ha pedido algo a Amazon, lo tiene puesto ahí para no interferir con su trabajo, y ahí llega y le pega una patada. Ese tipo de miedo, ese tipo de estrés, creemos que es algo que también debe cambiar. Luego, también el caso, por ejemplo, de una imposición total de objetivos imposibles. Si tú has tenido un problema, por ejemplo, para hacer una funcionalidad y te estás de cuenta que el tiempo que tú has puesto no es correcto o se ha extendido más de la cuenta, eso se hace para aprender. Es decir, el cometer errores no es algo malo. Para aprender hay que cometer errores. Pero hay casos, por ejemplo, que esos errores no se aprenden, entonces siempre se va a fallar. Entonces, ha habido casos de imposición de objetivos totalmente imposibles, a sabiendas de que son imposibles. Amenazar con gritar durante reuniones, con que se iba a poner nervioso, con que no le gustaría ponerse nervioso. Incluso provocando que trabaje la gente bajo presión, en plan, esto hay que dejarlo este día y me da igual cómo lo consiga. Provocando lo que se llama el famoso overtime o los famosos horas extras, que son muchas veces necesarios. Y como hemos dicho también, todo este tipo de comportamiento, la gente lo ve y la gente muchas veces lo asimila. Entonces, es lo que se llama los cortijos, que es el formato común de llamarlo. Los cortijos normalmente son ejemplos, son estos empleados que estaban debajo de ese manager que imponía cosas. Ellos han aprendido eso, lo han asumido como que es lo correcto de hacer. Y lo que básicamente, cuando ellos se convierten en manager, cuando están dentro de la empresa o dentro de otra empresa, imponen lo mismo, porque es lo que ellos han visto como correcto y creen que es la forma correcta de comportarse. Y eso llega a cosas como falta de respeto a gente que no está dentro de tu circo de confianza o de tu área, provocando otra vez el tema del miedo al final de que estás en tu trabajo con problemas. Estos son tres ejemplos que son los más comunes que hemos encontrado. Y luego pasamos a lo que yo denomino la nueva metodología SMAL. Son empresas que han intentado cambiar estas cosas, promover cambios, ya sea por el tema de contratación, el tema de ya sea de retención o de contratar muy talento, porque muchas veces la palabra mola o la palabra está de moda, también se suele hacer muchas veces por eso, para mostrar a los clientes que usamos cualquier tipo de historia. Pero para aplicar estos cambios es necesario contar tanto con la aprobación como con el apoyo. Esto es muy importante, porque hay que contar con ambas cosas. ¿Por qué es importante? Porque quizás el top management o la gente de dirección o la gente de arriba te puede aprobar el que haga un cambio. Sí, sí, tú haz lo que tú veas. Pero si no te apoyas, si no te das los recursos necesarios, si no colabora activamente en ese cambio, por desgracia va a fallar. Es lo que suele pasar en el 80% de los casos. Y además, lo que tienes que hacer es provocar ese cambio de forma pequeña. Es decir, no puedes intentar cambiar una empresa de 2.000 personas de arriba a abajo desde el minuto a uno. Es imposible. Eso va a fallar desde el primer momento. Hay que empezar con un pequeño grupo, quizás con un área nueva, un área diferente. Y ya desde ahí vas creciendo si ves que te sirve. Porque a lo mejor lo que tú quieras aplicar no te sirve en tu empresa por temas de negocio, por mentalidad, por lo que sea. ¿Vale? Y luego, ¿por qué suele fallar este tipo de prácticas? Porque las prácticas, las nuevas prácticas, como el Management 3.0, como las prácticas ágiles, son prácticas que no se pueden hacer como tal. Es decir, las prácticas ágiles tienen una serie de valores que te tienes que identificar con ellos. Los valores no se pueden... Es decir, sí, los tengo y no los tienes realmente. Son valores que tienes que vivirlos, tienes que aplicarlos día a día porque realmente piensas que son los correctos. ¿Vale? Y dos errores muy comunes que se suelen dar, sobre todo en el mundo del desarrollo del software, es cuando se tiende a aplicar la metodología ágile. Porque, como he dicho, si no se viven esos valores, esa metodología va a no fallar. Porque si tú puedes, tú puedes meter una daily, tú puedes usar diferentes tipos de herramientas, herramientas ágiles. Pero si tú no vives esos valores, eso al final va a volver a lo que estaba antes. Y luego, otro problema que suele haber mucho es la definición de puestos de Scrum Master para gente que es project manager o gestor de proyectos, lo que sea. ¿Vale? Una rápida introducción a lo que es Scrum, ¿vale? Para gente que no conozca la terminología, ¿vale? Scrum realmente es una formación de rugby, ¿vale? Es una palabra que viene de ahí. Y realmente lo que es, es un marco ágil de trabajo basado en la interacción continua, ¿vale? Digamos, para ir mejorando el producto que se está haciendo de forma continua obteniendo feedback o obteniendo, sí, retroalimentación de diferentes áreas que estén involucrados en el proceso para así poder mejorar el producto mucho más rápido. Y al final, por ejemplo, si ya está haciendo un producto que al final va a llegar a usar los finales, ese producto llegará mucho más pronto al mercado y por lo tanto ganará esa cueda de mercado. ¿Vale? Una clave de Scrum es lo que antes he dicho que son equipos multidisciplinares y autoorganizados. Es decir, ellos mismos ya se encargan de obtener esos feedback con un contacto directo con un cliente o con un usuario final para obtener ese feedback mucho más rápido y además iterar mucho más rápido al final. Cierto es que se empezó a aplicar en el mundo del desarrollo del software, pero actualmente se está extendiendo a otro tipo de industrias como puede ser ventas, como puede ser marketing, o puede ser investigación. Entonces no es algo que sea únicamente aplicable al desarrollo, sino se puede aplicar a cualquier ámbito. ¿Vale? Y luego el problema que se suele hacer es reconsiderarlo como he dicho antes al Scrum Master o al Project Manager como Scrum Master cuando tiene una daily, por ejemplo. Ese es un problema porque realmente ese Project Manager va a seguir haciendo sus tareas pero con un nombre diferente. Va a seguir asignando tareas, va a seguir planificando lo que se llama el sprint o el incremento de trabajo que se va a hacer cuando realmente el Scrum Master como TAR es una persona que se llama un líder sirviente. Es decir, es una persona que lidera un equipo pero desde la servidumbre. Es decir, ayuda al equipo. Se asegura de que Scrum se está aplicando correctamente. Se asegura de que no hay impedimento de que molesta al equipo a la hora de poder trabajar y poder entregar ese valor. Se asegura de que el equipo funcione correctamente. Como veis, no tiene nada que ver con lo que hace un Project Manager como tal. Entonces, es un error muy común que se suele encontrar en el desarrollo. Y ya como para terminar, simplemente una última frase o digamos quote de final que siempre un cambio grande siempre empieza con algo pequeño. Como he dicho antes, siempre si queremos aplicar este tipo de metodologías nuevas o nuevas prácticas, siempre empiezas con un pequeño grupo porque siempre será mejor aplicarlo a cinco personas que a dos mil. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, Víctor. Ahora, ¿queréis que hagamos un pequeño descanso o queréis retomar alguna discusión? Nosotros habíamos pensado que quizás nosotros ya lo hemos presentado y quizás sería bueno que alguien se desmuteara y preguntase de dónde viene porque tampoco sabemos qué tipo de gente ha venido a la charla que es el perfil que hay en la charla. Si alguien quiere hacerlo es libre de hacerlo si quiere. Víctor, una cosilla. Como ha puesto Oscar o Luis el link de Menti en el chat puedes poner el código de acceso. Sí, claro. Sí, he puesto como el link directo en vez de con el código. Sí, con el link directo funciona. Gracias. ¿Nadie se anima? Suele dar palo el... Bueno, es simplemente si queréis no hace falta que la gente lo haga. O si queréis un descanso ya lo que queráis. Parece que está costando. Un poco estaría bien también saber eso. La gente que espera de la charla esta y cuál ha sido la motivación que le ha llevado a decir oye, pues esto tiene buena pinta o puede interesarme por lo que sea, por las circunstancias que tenga en su empresa o en su organización. Entonces ahí el más valiente y el que esté ya más despierto lleve dos cafés y quiere romper un poco el hielo. Como la gente nos anima me voy a animar yo. Yo soy Oscar Huertas trabajo en la parte de comunicación del PTS pero yo aparte tengo una empresa de comunicación científica y tengo un equipo pequeñito de unas cuatro personas que se llama Yo y muchas veces el problema que me encuentro con alguna gente es que para trabajar con otra metodología que no sea la clásica del jefe manda y tú haces y luego reportas tienes que instruirle tienes que decirle que hay otras formas de funcionar que tiene una cierta libertad que los report no tienen que ser diarios que este tipo de cosas hay mucha gente a la que le cuesta porque es como que venimos de un esquema y nos han explicado el esquema de jefe manda yo hago y doy mi report y ya está. Y también es cierto que en ciertos trabajos es más fácil adaptarse a nuevas metodologías que en otros y me estoy refiriendo por ejemplo en camareros en un bar obreros en una obra no sé este tipo de empleos más clásicos digamos que los que quizás los que estamos en oficina o bueno oficina desde casa ahora lo tengamos un poco más fácil para implementar este tipo de cambios no sé cómo lo veis. Sí, es cierto hay industrias por ejemplo que sería más complicado por ejemplo yo no me imagino en un bar o el restaurante haciendo las cámaras en una daily por ejemplo no me lo imagino una cadena de montaje exactamente pero la cadena de montaje hay muchas cosas de metodologías ágiles por ejemplo que se basan en el tema de cadena de montaje te sorprendería mucho lo que has sacado de ahí a la hora de aplicar sobre todo el tema de iterar porque muchas veces los procesos de montaje van mejorando conforme más se van haciendo entonces muchas veces viene de ahí de hecho hay el creo que se pasó en la cadena de montaje de Hyundai quizás Miguel me puede corregir en esto mucho más que sabe la metodología Lean que es de de Toyota creo de Toyota sí bueno bueno algún valiente más hay una pregunta no sé si la respondemos la dejamos toda para al final no sé si como prefiráis vosotros ahí bueno la pregunta es si es muy difícil darse cuenta si estamos en management 1.0 depende para quién quizás para si ahora por ejemplo si tú por ejemplo no si es decir para el manager que está aplicando todo esto es muy difícil porque para él es la forma correcta de hacer las cosas pero sin embargo para ti que si vives esos desagravios esos problemas no es tan difícil porque dices creo que esto no se está haciendo bien entonces sí es verdad que para para la persona que trabaja así es muy difícil es como sí es como cambiar la forma de ver a una persona su forma de trabajar y sobre todo cuando ya tiene cierto poder dentro de la empresa o cierta escala es mucho más complicado de de hacerle ver eso ¿cómo se hace ver? quizás si hubiese más gente apoyando si hubiese más claro digamos unos claros datos de que hay una alta rotación debido a la forma del management o si hubiese por ejemplo un grupo un equipo descontento como se lleva todo quizás esa persona pueda ver algo más pero si digamos si no se hace piña como se suele decir es muy complicado el hacerle ver a esa a esa persona el que lo que está haciendo no es lo correcto o no no que no sea lo correcto sino que no es lo que debería ser en el año 2020 pase el año que es cuando estuvimos con los seminarios de metodologías ágiles una de las cosas en las que se hizo hincapié además creo que fue Paola en decir que sobre todo lo que facilitaba este tipo de cosas era el crear espacios horizontales de comunicación en el que tú puedas expresar de una forma más o menos fácil que tú estás descontento con una forma de hacer las cosas etcétera porque muchas veces el problema es que ni siquiera tenemos los espacios o el tiempo para poder expresarlo en horizontal porque cuando lo hacemos delante de la mesa del jefe o en reuniones o lo que sea es mucho más complicado entonces tenemos que crear espacios más horizontales para poder expresar este tipo de cosas con facilidad yo creo que ahí se facilita que aparezcan este tipo de cosas de otra forma es prácticamente imposible totalmente de hecho si te da miedo el aproximarte a tu manager tiene un gran problema si ahora cuando entréis más en materia en gestión 2.0 y 3.0 yo creo que ahora todo esto algunos puntos se van a aclarar si os va a ayudar yo creo que también un poco complementando lo que ha dicho Visto y aunque ahora entremos más en materia es interesante eso empezar por cosas pequeñas hacer quizás ver cambiar una organización de un día a otro eso es imposible eso no se puede pero bueno si vas a tu jefe 1.0 y le comentas que la gente está descontenta con algo que creen que se puede hacer las cosas de otra manera das una propuesta de oye pues podemos intentar esto y vas a ir poco a poco un poco como caballo de Troya pues al final un cambio si funciona puede llevar a otro y ese a otro pero esto lleva tiempo que funcione eso ya también es otro punto porque depende mucho de tu jefe depende de la zona depende de sin duda cómo afrontar o cómo enfrentar a tu jefe para plantearle que se puede mejorar en la organización sí vamos a plantear o hacer una transformación digital lo que se llama ahora esta de moda transformación digital en las empresas es algo muy complicado porque claro siempre tiene que haber bueno tener las dos perspectivas como dices tiene que haber normalmente alguien que empuje un voluntario que diga venga voy a hacer una especie de piloto para demostrarte que este cambio es bueno para la empresa y va a tener bueno va a provocar buenos resultados y en el otro lado tienes que tener pues esto la parte bueno el jefe o la parte de gestión que apoye que apoye tanto ese piloto como le dé autorización o que autorice ese cambio y que finalmente apoye los resultados porque al final si es un piloto que a lo mejor te lo da para contentarte en un mes para que como decía Víctor a lo mejor no te vayas de la empresa pero una vez pasado un mes te hace volver al a la metodología antigua un poco te sientes defraudado entonces bueno es difícil y hay que las dos partes tienen o todo el mundo tiene que apostar por ello una cosa que quería comentar bueno no sé conozco a mucha gente de la que estamos por ahí conectados a que no me conozcas me llamo Miguel Mauro llevo aquí con temas de agilismo Lean Metodología 3.0 trabajando unos ocho años aquí sobre todo en Granada y bueno lo que decía Oscar sobre todo es muy es muy importante que hay mucha gente que no conoce otra forma de trabajar entonces es muy difícil que dé el salto si no lo conoce y bueno también comentar que mucha gente que a lo mejor no sé los que estáis conectados a lo mejor tenéis inquietud pero no sabéis cómo arrancar cómo empezar también hay una comunidad muy grande aquí somos todos una comunidad entonces bueno si tenéis dudas o queréis preguntar o no sabéis nadie que os pueda orientar cómo empezar pues yo os animo a los organizadores a que facilitéis al final o de alguna forma por correo una lista nuestra con nuestros datos nuestra información de forma que si alguien quiere contactar con nosotros bueno o que contacte con una organización directamente para si queréis que vayamos a hablar a contaros sentarnos un día a tomar un café charlar que puede funcionar qué problemas tenéis que bueno que estamos abiertos a colaborar y a intentar ayudar en lo que se pueda con todo esto ¿no? Miguel si quiere haganos llegar vuestros contactos los que queráis y se lo hacemos se lo pasamos a todos los que se han inscrito perfecto o sea que sin problema bueno ya si queréis podemos continuar y aunque la verdad que estas charlas casi que hay veces que son más interesantes que la propia charla en sí ¿no? Sí de conversación vale pues creo que soy el siguiente si no me equivoco voy a decirme si se ve bien sí vale bueno pues yo soy Alberto y bueno como segundo ponente lo que lo que queremos o lo que quiero particularmente es ir un poco más allá de la gestión 1.1 1.0 y 2.0 y introducirlo a lo que se conoce como Management 3.2 y bueno posteriormente nuestro compañero Félix os enseñará o pondrá en práctica unas dinámicas de cómo se puede llevar a cabo esto dentro de la empresa vale siempre que siempre que se oye hablar de Management 3.0 gestión.0 siempre aparece esta frase la gestión es demasiado importante para dejárselo a los gestores y es una frase de Jürgen Apelo que es un escritor holandés bueno ahora es un escritor que se dedica a escribir libros de gestión pero bueno ha sido ha estado en diferentes roles dentro de equipos y bueno finalmente con su experiencia escribió un par de libros bueno ya tiene bastantes pero a partir de un par de libros se hizo bastante conocido y finalmente pues fundó este movimiento gestión 3.0 y bueno ha creado una empresa alrededor de alrededor de ello y bueno lo que viene a decir esta frase es que hoy en día en las empresas o en las organizaciones la gestión es algo que tiene que hacer todo el mundo no solo los managers sino todas las personas involucradas en la organización incluso los clientes bueno y la pregunta es ¿y qué es esto de la gestión 3.0? pues bueno si si leéis si leéis en internet en internet sobre esto al final veréis que son una serie de buenas prácticas y recomendaciones una herramienta y unas dinámicas para para poner en valor a las personas y muchas de ellas no son nuevas son incluso de los años 70 o sea que lo que pasa es que al final parece que muchas veces hasta que alguien no 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 la enseñe y las pone y las pone en valor parece que como que no se tiene en cuenta pero sobre todo la gestión 3.0 es mucho más que mucho más que esto es un cambio en la cultura la manera de de entender la gestión en la cual se tiene que involucrar a todo el mundo y lo importante si si yo realizo este cambio en la gestión y me muevo hacia una gestión 3.0 qué beneficios voy a sacar visto creo que antes comentó también sobre ello pero al final si si consigue energizar y consigue mejorar las comunicaciones entre las personas tú vas a tener un mayor compromiso de las personas que trabaja en la organización incrementarás incrementarás su felicidad que es algo muy importante también porque está demostrado o hay estudios que demuestran que si tú eres cuanto más eres feliz o tienes un grado de felicidad en tu empresa tu bueno la calidad de tu trabajo es mejor y tu productividad mayor y al final es lo que es más importante si tú la calidad de tu trabajo es mejor la calidad la satisfacción de tus clientes será mayor o sea estás produciendo un beneficio también a la empresa que está mejorando su nombre y sí y finalmente hoy un factor también muy importante hoy en día y es disminuir la rotación de las personas lo comentaré después pero hoy en día se emplea mucho tiempo en dinero en formar a las personas y que tengan un cierto conocimiento sobre nuestro negocio y el hecho de que las personas abandonen la organización no es solo un fracaso sino una pérdida importante de valor para la empresa vale bueno este es Marty bueno que es conocido como el monstruo la gestión que no viene a ser nada más que una forma simpática de presentar las áreas de mejora en las cuales se centra la gestión 3.0 como hemos comentado energizar a las personas empoderar a los equipos alinear restricciones desarrollar competencias estructurar conocimientos y finalmente mejorar todo a las personas Las cosas del directo, como siempre. Vale. Bueno, ¿cuál es la primera de la área? Energizar a las personas. Bueno, como hemos comentado, hoy más que nunca las personas son la parte más importante de la organización. Y es muy, muy, muy importante que las personas, sobre todo en nuevos campos donde la creatividad es un factor principal, hay que tenerla activa, creativa, motivada y felices. Entonces, para esto, Gestión 3.0 recomiendo una serie de técnicas por las cuales se intenta mejorar la felicidad, el reconocimiento de las personas. Bueno, aquí, como veis, comento tarjetas CUDO, calendario Nico Nico, Metid Money. Vale. Bueno, aquí podéis ver tarjetas, cómo son las tarjetas CUDO y calendario Nico Nico. Y, bueno, no quiero entrar mucho en esto porque después Félix entrará más en detalle y contará más sobre ello. Pero sí que quería enseñar una pequeña, pues eso, imagen. Lo que comentaba antes también sobre recomendaciones. Pues mira, aquí recomienda pues una serie de, bueno, de ideas para que la gente sea más feliz. Muchas de ellas, muchas de ellas no son nuevas, son incluso de sentido común, pero como comentaba antes, parece que muchas veces si alguien no les pone el foco, pues no son reconocidas, ¿no? Bueno, el hecho de comer bien, hacer ejercicio, descansar, bueno, es algo muy, muy, muy normal, pero por ejemplo, ir a salir al aire libre para un poco refrescar la mente o aprender cosas nuevas para que cambiar un poco tu foco, tu foco diario o dar la gracia o sonreír, parece que no son cosas muy simples o que no se les presta atención, pero que son muy, muy importantes. Vale, el segundo punto. Como hemos comentado antes, si queremos que las personas estén comprometidas con... Con la empresa o hay que, con la organización, hay que empoderarles, hay que darle, pues esa, una cierta capacidad de decisión. Y por supuesto, como también comentaba antes, cuando estábamos hablando sobre ejemplos, es importante que, bueno, que cuando tú le das esta capacidad de decisión a los equipos, que la organización les dé su confianza y que lo autorice, porque al final, si finalmente la organización los desautoriza, se sienten frustrados. Y bueno, management o gestión 3.100 tiene una herramienta muy, muy interesante, que es el tablero de delegación, que posteriormente Félix contará. Siguiente, alinear restricciones. Pues igualmente, cuando empoderamos, cuando damos esta organización a los equipos, muchas veces puede conducir a, pues un poco al caos, ¿no? Entonces, bueno, aunque por una parte le demos esta capacidad de decisión a los equipos, o esta capacidad de autoorganizarse, por otro lado, tenemos que proporcionarles objetivos definidos y propósitos claros, de manera que, aunque sepan que tiene esa libertad, tienen que también atenerse a algo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se recomienda son definir unos ciertos objetivos, o que se conocen objetivos SMART, que lo que vienen a ser son pequeños objetivos que son simples, que son medibles, alcanzables, que tienen relevancia y que tienen un límite temporal que permita, pues bueno, medir la consecución de los mismos. Otra parte importante, es el hecho, bueno, que viene a partir del hecho de la autoorganización en equipo, es el hecho de que los equipos no se sientan identificados con la organización. Entonces, para ello, al final, es también potestad o una misión de la organización dar unos valores a los equipos para que finalmente se sientan identificados con la empresa. Aquí, como ejemplo, os pongo el modelo de valores que tenemos en Novatec. Y, bueno, concretamente en Novatec tenemos como dos áreas muy importantes, una dedicada a la consultoría pura y una parte a lo que se daría al desarrollo software o software factory. Y aquí, pues bueno, había como, ha habido alguna vez ciertas redcillas, ¿no? De que, aunque somos la misma empresa, parece que éramos como diferentes empresas. Y con este modelo, lo que se intentó hacer es aunar fuerzas y finalmente mostrar que todos somos la misma empresa. Como comentábamos también antes con respecto que hay empresas que tienen, bueno, que tienen un tamaño muy, muy, que tienen un tamaño grande. Al final, para... Al final estamos, muchas veces estamos involucrados en organizaciones muy complejas. Y a veces hay que pararse a pensar y un poco pensar en cómo estructurar nuestra organización para que la comunicación entre las diferentes partes de la organización o los diferentes equipos o incluso dentro del mismo equipo sean las adecuadas. Y para eso hay que pensar en, bueno, en cómo... ¿Cuál sería el tamaño adecuado para un equipo? O incluso si queremos que sean equipos específicos o multifuncionales. Normalmente se fomenta el hecho de que sean equipos pequeños para que todo el mundo, al final, la comunicación sea fácil y directa entre todos los miembros del equipo y no haya nichos de conocimiento y que sean multifuncionales. Con lo cual, los equipos puedan realizar tareas de cualquier clase. Y lo que es también importante es que se fomenta que, bueno, cuando se colabora, cuando se intenta que varios equipos colaboren entre sí, que se fomenta la comunicación directa entre equipos. Porque normalmente cuando se hace de manera jerárquica, al final se pierde información, los tiempos son más largos y al final se pierde información. Bueno, esta frase, yo creo que para el siguiente punto es una de las que más me gusta y es que solo hay algo peor que no formar a tu empleado y que se vayan y no formarlos y que se queden, que fue dicha por Henry Ford. Y lo que viene a decir es que especialmente hoy en día y para que los equipos sean capaces de desarrollar o ejecutar sus tareas, hay que formarlos. Tienen que estar preparados para realizar, preparados y capacitados para realizar su trabajo. Y por eso hay que fomentar pues esa formación, ya sea, por ejemplo, la asistencia a eventos o a trainings, en nuestro caso, en el caso de Novatex que incluso fomentamos que si es posible que vayas como ponente, porque eso al final es también un bien para la empresa, porque va a promocionar el nombre de la empresa e igual consiga nuevos clientes. Y también fomentamos durante la semana un tiempo de desarrollo personal, que bueno, en nuestro caso se llama como Guilds o área de competencia, donde es un tiempo en el cual tú puedes formarte en tecnología o en ciertas cosas que normalmente en tu trabajo diario no tienes ese tiempo para hacerlo y que a lo mejor te son necesarias en el futuro. Y también lo que se fomenta es, pues bueno, dentro de este desarrollo personal fomentar nuevas conexiones con otros miembros que no son de tu equipo, pero que están interesados en tu misma área de desarrollo, con lo cual aumenta o fomenta la comunicación entre diferentes personas de la organización. Y finalmente, todo es mejorable, todo es mejorable. Se fomenta la mejora continua a todos los niveles, ya sea en las personas, en los equipos o en la misma organización. Hay que aprender de los errores. Los errores no son malos o no son del todo malos porque te permiten aprender y mejorar. Y ello te ayudará a posponer los fallos. Y bueno, por eso es importante, como comentábamos antes, el hecho de fomentar ciertas prácticas como son la retrospectiva o Lean Coffee, que Félix también hablará posteriormente de ello. Y básicamente aquí lo que se trata de hacer es siempre conseguir feedback o conseguir comentarios de la gente, de las personas involucradas en la organización que te ayude a obtener nuevas ideas o saber, incluso saber de problemas de los cuales tú no eres consciente y buscar soluciones o mejorar en todo aquello que se pueda. Bueno, como he dicho antes, la lectura recomendada, Jürgen Appelo, su libro más conocido es el Managing for Happiness, que es un, bueno, es el libro, el libro principal en el cual se basa la gestión, las prácticas de management 3.0 y a partir de este libro pues bueno, empezó a a fomentar una como una organización, bueno, organización o comunidad y finalmente montó una empresa que se llama Happy Melly y bueno, aquí en esta página de management 3.0 .com podéis encontrar toda la información o la mayoría de la información relativa a la gestión, al management 3.0 y luego también es muy interesante al menos desde la perspectiva de nosotros Novatec este segundo libro de Agile Leadership in Practice porque bueno, es como cuenta la historia de cómo se aplicaron estas medidas dentro de de la organización o dentro de la empresa Novatec y bueno, creo que esto es todo por mi parte. Gracias. Gracias Alberto. Muy interesante. Hacemos otra pequeña pausa, ¿no? ¿Os parece? Así charla entre todos. Tenemos un par de preguntas que si la gente no tiene inconvenientes pues quizás podamos responderla ahora. No sé qué opináis. Vale. Claro, no hay problema. Vale, pues vamos a verla. el botón. Roberto, ¿me vas a compartir por favor? Sí. Toda tuya. Vale, pues vamos a ver. Vale, pues la pregunta es la siguiente. Si la iniciativa nace de dirección pero hay una fuerte resistencia de las personas que componen los departamentos, ¿cómo conseguir implantar esto? ¿Y si te ven como un bicho raro o te tachan de guay? Algunos sabían responder a esto, Feli y Alberto. O sea que el que está proponiendo la gestión o sea el cambio es la... La dirección. Es que algo tan poco común. Bueno, yo puedo contar el caso de que esto a veces puede llevar a lo que puede llevar al caso de las metodologías mal, como tú has dicho, ¿no? Yo recuerdo tiempo a, estuve trabajando en una empresa cuando empezaron este tema de las metodologías ágiles y todo el tema de Scrum y tal y bueno, fue como estaba de moda. La empresa lo fomentó y al final pues, como decía antes, a los jefes de proyectos se les ponía como Scrum Master y al final era un poco lo mismo pero con otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante que sea, que esta iniciativa parte de la dirección porque tienes, si eso es así, tienes parte del camino ganado o mucho del camino ganado pero, pero no es solo que la dirección o sea, no es solo que, no tiene que ser una imposición, ¿no? entonces al final lo que tienes que hacer es, al final muchas veces esta resistencia por parte de las personas es una resistencia al cambio y realmente la resistencia al cambio como se vence es con información o sea, que no sea una imposición vamos a hacerlo a partir de mañana y coger a la primera persona que acoger a la primera persona que esté libre y que no tenga formación y que ponga a hacerlo sino que sea pues que se dé información se ponga incluso se contraten o se busque ayuda externa que ayude a entender por qué es importante el cambio y qué beneficios se va se va se va a conseguir y sobre todo al final es como decías tú antes Víctor es empezar por grupos pequeños para que realmente sea como ¿no? como comentamos ayer con 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 Miguel Miguel Ruiz el tema de las píldoras ¿no? que el resto de la empresa vaya viendo los beneficios que se están teniendo en estos pequeños grupos y se contagie de ellos Buenas soy Miguel otro compañero de Novatec bueno todo lo que ha dicho Alberto solo me gustaría añadir algo más justo lo que comentaba él lo mejor que te puede pasar es que el cambio venga provocado por la dirección al final si tú intentas cambiar algo en la empresa como un empleado y no tienes ningún sponsor arriba que te apoye no vaya a ningún lado o sea lo mejor que te puede pasar esto ¿qué pasa? si este cambio solo reside en la dirección y lo ve o sea lo intentan imponer eso tampoco va a llegar a ningún lado ¿vale? por el tema de la resistencia al cambio entonces la única forma es de involucrar a tu gente en este cambio ahora después veréis unas herramientas que hemos usado nosotros y que pueden servir para todo esto ahora mi compañero Ophelia os va a enseñar algunos ejemplos prácticos ¿vale? pero sobre todo el cambio no puede venir impuesto tiene que venir con una colaboración con todos y no no va a cambiar nada porque siempre van a ver como que esa imposición ¿no? el empleado siempre va a ver que esto me lo impone la empresa y tengo que seguirlo sí o sí sin entender muy bien por qué al final eso tienes que encontrar a alguien alguien que esté dispuesto a afrontar ese cambio por sí solo no como una imposición y al final cuando si si todo va bien bueno pues la gente se dará cuenta o el resto de las personas en la organización se darán cuenta de los beneficios y bueno será una especie de contagio y a la segunda vale la siguiente creáis ¿cómo habéis llegado a crear el modelo de valores en Novatec? ¿quién ha participado? esto ha sido un camino muy largo de hecho se empezó en Alemania creo que se contrató una empresa esto empezó antes de que yo entrase en Novatec sé que se contrató una empresa que hizo como una especie de auditoría entre comillas para ver un poco cuáles eran los valores que había en común entre todos los empleados de Novatec en Alemania y luego también se hizo como algo con la gente de los cuatro el top management de Alemania y la verdad es que no sé si Miguel o Alberto lleváis más tiempo no sé si al final lo que hicieron fue buscar ayuda externa por una empresa interna que hizo una especie de auditoría y luego también se hicieron como una especie de workshop no fueron workshop porque fueron offshore se fueron como un fin de semana a algún lado y bueno pues estuvieron discutiendo pues sobre 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 esos valores vamos no fue no fue en una tarde ha sido algo que se ha hecho en bastante tiempo no sabré decir ahora en cuánto tiempo y no se ha hecho en una sola vez ha sido un modelo iterativo o sea se ha ido refinando hasta que finalmente ha llegado al punto actual Yo creo que también es importante señalar que ha sido un cambio en el que ha participado pues casi todos los empleados ¿no? Es verdad que que hemos tenido un poco la suerte de que la empresa ha tenido una mentalidad abierta en ese sentido y nos ha dejado experimentar pero también ha habido que empujar y bueno Miguel que ha participado hace un rato puede comentarlo porque él es también de los que más lleva tiempo y él era un poco también de los más conocedores de este tipo de metodologías y un poco al final pues como el virus ahora ha ido contagiando a los demás y viendo ver que haciendo ver que que otro tipo de forma de gestionar una organización era posible ¿no? y luego pues como hemos estado visto poco a poco nosotros estamos aquí contando una hora y media un montón de experiencias que hemos vivido y las que las prácticas que os voy a contar ya ahora pero esto no se hace en un rato sino que ha sido un poco a base de experimentar a base de chocarnos con la pared y decir mira pues esto que hemos probado no funciona hay que volver hacia atrás o esto funciona pero hay que refinar lo vamos a intentar hacerlo de esta manera y un poco pues eso impulsado e intentando involucrar a todo el mundo para que cada uno también diera su opinión y su experiencia y de hecho creo que el cambio empezó como en 2014 o así o sea que el cambio no fue ni en un año ni en dos años o sea fue un recorrido bastante largo de hecho sabemos todos los que formamos parte de Novatec que Novatec está en cambio constante por buscar esa excelencia o esa mejora mejora constante siempre estamos promoviendo cambios que busquen esa excelencia al final la idea clave que detrás de esto se trata de las personas que forman la empresa entonces si lo que hacemos mucho es mucha encuesta mucho recoger feedback sobre todo sobre decisiones sobre cambios recoger feedback analizarlo sacar puntos de acción entonces te das cuenta que cuando cuando empieza o cuando la dirección o los top managers como decía Víctor empiezan a escuchar a la gente y la gente se siente escuchada y ve que algunas de sus ideas se implementan el compromiso empieza a cambiar y esta es una de las ideas claves en el momento que empieza a escuchar a los que saben que al final están ahí en el día a día sacando la empresa adelante cuando se sienten que han participado en la toma de una decisión esa delegación de responsabilidad hace como se llama el empoderamiento del empleado y eso funciona es que está claro no es fácil obviamente esto no es una una anarquía tampoco ¿verdad? pero pero funciona y ahí estamos nosotros fin de experiencia todavía sí bueno la empresa en España lleva ahora cuatro años cuatro años y poquito y seguimos ahí y al final al final también ese compromiso es que hace que te identifiques con la empresa y que siempre busques lo mejor por la empresa y eso siempre es valor añadido para la empresa pues creo que está respondida y si no de hecho le vamos a quitar demasiado tiempo a Félix una cosilla añadiendo a lo que estáis diciendo que quizás pueda servir de referencia para otra gente ¿cuánto podría cuánto creéis es decir sé que es algo bastante digamos de la empresa o de cada empresa pero si alguna empresa a día de hoy que no esté usando management 2.0 o 3.0 quisiera empezar a implementarlo siendo realistas ¿qué le diríais que son las claves para o sea ¿qué necesitarían para que este cambio sea posible? ¿cuánto tiempo llevaría y qué creéis que es lo principal? que luego ya los demás vienen solos esa es buena sí bueno con respecto al tiempo creo que depende mucho de cómo rápido quieran ellos iterar y cómo rápido quieran ir aumentando ese pequeño grupo y creo que lo principal es que realmente quieras hacer ese cambio porque realmente creas que es bueno y realmente como he comentado antes si no viven los valores que promueven esa práctica vas a fallar vas a fallar pero pero como seguro podemos entonces interpretar que podría necesitaríamos un grupo de personas dentro de la empresa que crean en esto y luego aparte dependería un poco quizás el tiempo en implementarlo dependiendo del número de personas que haya en la empresa básicamente bueno lo mismo implementarlo quizás en una empresa como el Novatex que son 300 y poco a nivel global como otra que sea no sé una de estas multinacionales de 8.000 o 10.000 personas de todas formas hay prácticas súper sencillas que se pueden empezar a usar mañana que ahora veréis con Félix ¿vale? se puede empezar por ahí también depende del número de empleados por supuesto pero ¿qué es lo más importante? yo creo que ahora mismo con la situación actual de la pandemia es un buen momento un sentimiento general de todas las personas de la empresa de una urgencia ¿no? de el cambio tiene que ser ya porque si no es que no ¿qué pasa ahora mismo con todo el tema de la gestión 1.0 del control de las personas ahora mismo cada uno está en su casa ¿cómo ese manager o esa dirección súper anticuada que necesita ver a todo el mundo sentado para saber que están trabajando ¿qué pasa ahora si cada uno está en su casa? es decir ahora creo que es un muy buen momento para empezar a usar o empezar a cambiar un poco el estilo de liderazgo ¿no? ese sentimiento de urgencia que os comentaba al menos la mentalidad pues yo creo entonces que viendo vamos que nos dé feliz algunas claves vale bueno como último comentario a este último tema yo creo que sí que el principio clave es que la gente que gestiona la empresa se dé cuenta de que no tienen ellos o que no deberían tener todo el poder de decisión de todas las decisiones de todas las acciones de todo el departamento de todo lo que acontece en la empresa sino que tiene que involucrar a la gente que está en ella eso no significa que ahora venga ahora todos opinamos sobre todo y todos tenemos derecho de voto sobre cualquier decisión no pero hay maneras como vamos a ver ahora de hacer esto y darle a las personas cierta margen de libertad y de decisión en pequeñas áreas ¿no? o en determinadas acciones yo me acuerdo mucho también de de la frase esta seguro que la habéis escuchado de Steve Jobs de de no tiene sentido contratar a gente inteligente y decirle lo que tienen que hacer contratamos a la gente inteligente para que ellos no digan lo que hay que hacer ¿no? es una frase así muy inspiradora pero al final es verdad o sea en las organizaciones que además van cada vez más hacia una sociedad del conocimiento ¿qué sentido tiene tú en ponerle en ponerle todo desde arriba sin darle ningún margen de actuación y de que te propongan cosas ¿no? fácil no es obviamente pero bueno ese yo creo que es el principio clave para empezar a mover las cosas que la dirección de la empresa de la organización se dé cuenta de que tiene que involucrar a los empleados o a los compañeros vale pues dicho esto voy a empezar con la presentación con esta última parte ¿veis mi pantalla? sí está bien sí estupendo pues bueno bueno buenos días primero a todos yo soy Félix también trabajo como desarrollador software en Novatec aunque también he hecho algunas cositas con gestión de equipo y esta última parte de la charla va a ser un poco la puesta en acción durante la sesión de hoy hemos cubierto un poco el recorrido desde la gestión tradicional y sus carencias especialmente de las que no ha hablado Víctor hasta la gestión 3.0 un poquito más centrada en las personas y las bases de esa gestión 3.0 del management 3.0 que nos ha contado Alberto entonces la teoría es necesaria conocer un poco los principios los argumentos que hay detrás de este cambio pero hay que ver cómo lo aterrizamos y cómo lo ponemos en práctica con cosas concretas y de eso va esta última parte un poco enseñaros prácticas muy sencillas que como ha dicho Miguel se pueden empezar a poner en práctica muy rápido y un poco a ver que si os pueden servir y os pueden un poco enseñar la luz bueno muy rápido ¿por qué aplicar gestión 3.0? esto ya lo ha contado Alberto no hay que olvidar que al final todo esto que hacemos está muy bien incrementar el compromiso de la gente su involucración lo feliz que están en la organización pero no se nos olvide que tenemos que lograr los objetivos ¿no? al final seamos una empresa una organización una ONG no ponemos tenemos que ver de vista las tareas que tenemos que llevar a cabo pero claro como ya hemos llevamos comentando es fundamental pues eso que la gente se sienta comprometida valorada y satisfecha dar capacidad de decisión y de influencia empoderar ¿no? que se dice es organizar es mejorar la efectividad del sistema y también su previdencia porque cuando le da a la gente libertad pero al mismo tiempo le da cierta responsabilidad sobre las acciones y las decisiones que llevan a cabo lo más probable es que el empeño y el compromiso que le pongan sea mucho mayor que si únicamente lo ordenan lo que hacen ¿cómo hacerlo? bueno esto ya es un poco lo que ha comentado Alberto pero al final el objetivo es aumentar la sensación de propósito de la gente que piensen que lo que hace tiene un sentido y que tiene un razonamiento detrás y que sirve para algo el reconocimiento que se les da por parte de la dirección o de sus compañeros que a veces un poco nos olvidamos pero es súper importante como ya hemos dicho capacidad de decisión de influencia por supuesto la rama de la formación y el desarrollo esto es esencial al final la sociedad y el mundo cambia muy rápido y tenemos que formarnos continuamente y por último también la satisfacción o la felicidad o la moral o lo que queráis entonces como primera práctica que vamos a ver no he puesto un índice sino que he saltado directamente al link of y ahora y ahora veréis por qué el link of y es un formato digamos así de reunión que tiene una serie de peculiaridades es una reunión en la que se organiza con el personal las personas de la organización en la que se fija un lugar y una duración una hora una hora y media o lo que sea pero no se a priori no se no se especifica ninguna agenda la agenda de la reunión se va a hacer un poco de forma de forma dinámica ¿vale? y qué se puede discutir en esa en esa en este link of que el tema también de llamarse link of es porque se suele hacer a lo mejor la hora del desayuno ¿no? con un café por delante y digamos que en un ambiente más distendido no tiene por qué ser así pero los inicios vienen vienen de esto ¿qué temas se pueden abordar aquí? pues cualquier tema relevante a las personas que están en ese en ese en ese desayuno en ese coffee ¿no? si está un departamento junto o un equipo pues pueden aportar temas de la forma que ahora veremos que les competen en su área si es a una oficina completa pues igual cosas que también afecten a todo el mundo o una empresa entera ¿no? lo importante es que sean relevantes para todo el mundo pero no hay no hay una temática concreta o sea y esto enlaza mucho y lo he pensado antes cuando Oscar ha hecho el comentario de la primera sesión como un espacio horizontal en el que se pueden plantear pues temas para abordarlos y discutirlos ¿vale? entonces una vez que estás en la reunión ya sea presencial o ahora en los tiempos que tenemos pues un poco digital pues de alguna manera o bien se reparte en POSIT o bien se crea una reunión de Menti o algún tipo de herramientas que ya sabemos que hay muchísimas cada participante o aquel que tenga un tema a discutir plantea sus temas y lo pone en la primera columna que estáis viendo ahí en la de temas a discutir ¿no? eso pues bueno se da un tiempo se recogen los temas después de de esa recopilación se hace bueno se duplican los se eliminan los duplicados en caso de que hubiera o incluso se hace una una aclaración de qué quiere decir la persona con ese tema que ha sacado porque igual no está muy claro ¿no? entonces se clarifica un poco después de que ya estén los temas claros y que incluso se hayan podido agrupar en temáticas que tengan relación se votan cada participante de la reunión tiene un número de votos 1, 2, 3 lo que se decida y dice pues mira a mí me interesa hablar de esto o de lo otro o de esto otro ¿no? y con esta votación se le da una prioridad a los temas de orden en el orden en el que los vamos a abordar porque hemos dicho que la reunión tiene un tiempo limitado y no nos vamos a pasar cuando acabe esa hora pues los temas que se hayan quedado fuera pues quedan para otra reunión o lo que se acuerde se empieza entonces a tratar los temas más votados y se les da una duración para discutir de ese tema 5 minutos 10 minutos vamos a hablar 10 minutos de pues no sé de oye estamos haciendo este proceso en determinada área que no está funcionando porque es muy farragoso por lo que sea ¿qué posibilidades de ir? ¿vale? un posible tema ahora digo temas que hemos tratado nosotros se habla 10 minutos si a los 10 minutos se considera que ya o 5 el tiempo que le deis que se ha terminado y que ya no es relevante seguir hablando de eso porque ya las conclusiones que se han podido traer son valiosas punto pasamos al siguiente tema en la lista el más votado y seguimos con la iteración pero puede ser que no que lleguemos 10 minutos de conversación apasionante y que queremos seguir hablando del tema porque es fundamental pues bueno pues se acuerda si se sigue o no por votación a mano alzada o por como sea ¿vale? y un poco un poco es eso al final de la reunión pues se sacan acciones ¿no? a partir de las discusiones puede haber salido algún punto de pues mira vamos a cambiar esto vamos a hacer esto de otra manera o venga pues vamos a dividir las tareas y venganitos va a hacer esto y pulanitas va a hacer lo otro se sacan un punto una serie de resultados y se se documentan nosotros intentamos documentar todo de hecho al final eso es súper útil porque te acuerdas a los 10 minutos pero ya luego yo por ejemplo he ahora ido sobre las notas que teníamos de nuestro link of y para sacar algunos temas que habíamos tocado y contarlos nosotros hemos usado este formato para para hablar de cosas que nos preocupan a todos en la oficina ¿no? porque aquí no todos trabajamos en el mismo proyecto la gente va cambiando y demás pero sí que hay una serie de temas comunes que pueden afectarnos por ejemplo los proyectos que tenemos o buscar otros proyectos aparte de los que ya tenemos con nuestra empresa matriz que es Alemania ¿no? como podemos darnos a conocer o algo tan importante como el proceso de incorporación de un nuevo empleado ¿no? el onboarding que se llama que bueno eso daría para para otra sesión Paola os puede contar pero también eso un poco se le pregunta a la gente ¿cómo lo ve? y cosas más triviales como oye que es que hay mucho ruido en la oficina o porque la gente habla muy alto aquí tenemos un espacio abierto y la gente habla alto ¿no? o mira tenemos la fiesta de navidad en tres meses ¿qué os apetece hacer? o ¿cómo? a qué tipo de qué tipo de actividades os gustaría o qué restaurante o demás ¿no? o yo que sé tenedores que desaparecen que también ha pasado cualquier aspecto que sea relevante a la gente que está involucrada en este meeting ¿vale? entonces es un formato interesante entonces quiero usar un poco esto para introducir las siguientes prácticas que os voy a contar y para ello a ver si lo consigo pues quería daros la posibilidad de que votarais perdón bueno esta aquí me lo he saltado pero es para que veáis uno de los links que hemos hecho para que veáis un poco una foto de un caso real donde hemos puesto la duración están aquí pintadas las tres columnas en la pizarra los temas que se han tratado en fin para que veáis un poco eso ¿no? pero lo que yo quería hacer era pasaros este mente ahora pasaré el enlace en el chat para que a continuación votéis sobre los temas que yo tengo planteados en las siguientes prácticas para que le deis prioridad que os interesa más tratar que tema os preocupa más os puede ser más útil para en función de eso darle prioridad a las siguientes prácticas por lo que sea me quedo sin tiempo que hayamos tocado la más relevante vale entonces me voy a copiar aquí esto lo voy a poner ya en el chat lo vas a poner tú ¿no? estupendo pues entonces veo que ya hay gente votando vale no ahora en la presentación en el gráfico de este resultado no veis todos los temas que se pueden votar pero si os habéis metido en el menti pues habréis visto los cuatro o cinco que hay vale vamos a dar un minutillo para esto vale tenemos siete votos diez votos me parece que había conectado hace un hace un momentillo en torno a las treinta personas ¿no? pues bueno si llegamos a veinte veinticinco votos perdón el otro link de las preguntas sigue activo sí sí son independientes así que cualquier son independientes vale ahora lo pondré de nuevo por si alguien quiere o sea por si alguien se ha conectado y lo tiene un poco perdido el link vale gracias a Luis y a Miguel por poner ahí el enlace gracias vale vale bueno alguno más 16 aunque sea 20 número redondo si llegamos a 20 ya igualmente parece que está claro el resultado ¿no? sí está claro por lo menos la que se va comentar primero esto ya os digo no es exactamente un link coffee pero para que veáis cómo se puede en cierta medida improvisar una agenda que aquí está un poco de mentira porque los temas los estoy dando ya mientras que un link coffee es mucho más abierto cualquiera puede plantear el tema pero bueno al final es una manera también de priorizar las preocupaciones de la gente ¿no? bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir con la primera que parece que está bastante clara y luego si acaso lo vuelvo a mirar por si ha cambiado el orden pero bueno parece que el orden además vale pues está bien ya con 18 creo que está bien voy a volver a la presentación vale vale bueno pues la primera la primera práctica de la que os voy a hablar un poquillo y que es la que más la que concuerda con el tema que más habéis votado es el tablero de delegación el tablero de delegación es probablemente una de las prácticas más potentes y más yo creo que más valiosa de management 3.0 y consiste es un tablero que estáis viendo ahí ahora lo enseñaré con más detalle que permite decidir y delegar ciertas tareas y a qué nivel de decisión no todo tiene que ser blanco o negro de la persona responsable de una tarea lo hace o no lo hace o se lo dice a fulano y fulano lo hace no hay unos niveles una escala de grises en medio que a veces es muy muy valiosa y aunque aquí estáis viendo pues estas cartas que nos indican los siete niveles que ahora explicaremos en la que se ve un personaje con una gorra de M que supuestamente es manager y el otro personaje que bueno digamos que es un empleado bueno el tema manager el término pone el que queráis ¿vale? manager, jefe coordinador responsable cada uno en su organización el que use jefe parece que es un poco el estilo 1.0 suena un poco regular manager suena muy modernito pero al final hay una estructura porque aunque el título de nuestra sesión de hoy sea aplanando la pirámide no significa que no haya una estructura esto no es totalmente plano siempre hay por supuesto pues algún nivel de coordinación o de decisión como decía no tiene por qué ser esto entre un jefe y un empleado esto puede ser a niveles entre equipos o sea los roles que estáis viendo ahí que están a los dos lados puede ser compañeros del mismo equipo puede ser áreas de la empresa diferentes puede ser un cliente y el consultor que le está dando servicio simplemente hay dos partes involucradas y en función de eso pues se toman las decisiones ¿vale? entonces muchas de las tareas que pueden incluirse aquí ahora las vamos a ver son cosas que seguramente ya hacemos pero que no tenemos oficializadas no tenemos documentadas y que a veces el no saber muy bien quién hace qué o quién tiene la competencia para hacer qué puede llevar a malentendido a mal ambiente o a pensar que hay favoritismo que a ciertas personas se les permite unas cosas y otras no entonces esto elimina ambigüedades aparte de involucrar a la gente y darle libertad porque bueno al final eso delegar tareas empodera pero también puede ser un marrón entonces he puesto este tablero con un ejemplo de cada uno de los niveles para contaros un poco dónde se queda cada nivel ¿vale? en el nivel 1 digamos que este es el nivel absolutista el jefe el manager el coordinador o el rol que sea toma una decisión tiene las competencias de una determinada acción y no le da juego ninguno a la otra parte a que decida simplemente se lo dice oye que vamos a hacer esto punto no no voy a pedir opinión esto se pasa así y ya está el ejemplo que he puesto es pues el director de una compañía el CEO y su empleado pues mira que he decidido que vamos a adquirir una compañía nueva ya está aquí no le doy ningún tipo de de opinión no le pido opinión a los demás simplemente lo hago lo digo y punto en el segundo nivel ya entramos en en sell ¿no? en vender ¿cuál es la diferencia? el rol principal sigue teniendo la capacidad de decisión de la acción pero ya te la va a argumentar te la va a vender te va a decir por qué estamos haciendo esto ¿no? ¿cuál es el sentido que tiene? no te lo toco aquí y pum te lo suelto y ya está te lo un poco te lo meto en un papel en un caramelo ¿no? y te digo por qué se hace esto el ejemplo que he puesto pues ha sido el jefe de un área o de un determinado sector de la empresa que dice mira vamos a introducir un nuevo proceso por esto porque he visto que funciona en otro sitio he leído que puede ser muy interesante creo que se ajusta a lo que vamos a hacer o digamos una manera más amable saltamos al nivel tercero que es el el consultar aquí ya empieza un poco a tener en cuenta la opinión de los demás el rol principal va a seguir teniendo al final la capacidad de decisión de decir lo que se hace pero oye voy a preguntar al rol principal a mis empleados a mi igual a la otra empresa voy a preguntarle qué les parece lo que estoy haciendo qué opinión me dan si creen que puedo cambiar algo al final voy a tomar la decisión yo pero ya la estoy consultando ¿no? el ejemplo que he puesto pues mira ha podido ser un poco en cierta manera esta sesión que yo ahora he preguntado qué tema o resultados más relevantes al final la charla la voy a dar yo y voy a contar las prácticas yo sobre lo que tenía preparado pero bueno he podido un poco consultar cuáles son las inquietudes que tenéis más a partir ya del nivel siguiente del 4 en 4 ya la paridad la paridad significa que los dos roles el jefe y los empleados las dos áreas quien sea se tienen que poner de acuerdo tienen que estar ambas partes de acuerdo con la acción a llevar a cabo argumentarse convencerse consultarse y al final llega un acuerdo el ejemplo que he puesto ha sido un empleado y sus compañeros de equipo cuando por ejemplo alguien se tiene que coger vacaciones pues dependiendo de la naturaleza de la empresa del proyecto y demás lo mismo no se puede ir todo el mundo al mismo tiempo o tienen que quedarse dos personas entonces hay que ponerse de acuerdo oye tú tengo previsto irme esta semana hay alguien más que lo tenga así si no cómo lo podemos hacer pero al final es un nivel de igualdad de agri y a partir del nivel 5 digamos que tenemos un poco lo simétrico se cambia quién tiene la capacidad final de decisión pero 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 bueno ya dándole más importancia al rol segundo el primero es el 5 el advice que es bueno aconsejar el ejemplo que he puesto ha sido un consultor que es contratado por un cliente y al final para determinar un para aconsejar la solución de un problema para recomendar una tecnología o una solución o un producto lo que sea yo como consultor contratado yo te aconsejo te doy mi experiencia y te doy mi opinión pero al final tú que eres la empresa que me ha contratado tú decides lo que vas a hacer ¿no? el siguiente es inquire preguntar es el segundo el segundo rol el que toma la decisión ya cada vez la delegación es más absoluta pero bueno aquí todavía es el penúltimo nivel y yo tomo una decisión pero le voy a preguntar al al rol primario ¿qué le parece? ¿cómo lo ve? para que me dé un poco su opinión el ejemplo que he puesto aquí ha sido pues una empresa tiene delegada la contratación al jefe técnico de un área y ese jefe puede contratar a quien sea para su área y la decisión es del jefe de área pero la empresa ha llegado a un acuerdo de poner el nivel de delegación en este punto en el 6 y se reserva el derecho no a vetar nada pero sí a preguntar oye ¿por qué vas a contratar a esta persona? ¿qué cualidades ves en él? ¿cómo crees que podría encajar en otras empresas? en otras áreas o entonces la empresa pregunta y ya el último nivel que hay es la delegación absoluta y es que el rol principal hace así se abre las manos mira tú tienes la decisión de esto y tú tienes la completa capacidad de decidir qué se va a hacer o qué no sin consultarme sin preguntarme y sin ni siquiera darme feedback y el último ejemplo que he puesto pues quizás es un poco más tonto pero la empresa pues coloca la mesa de determinada forma y decir mira nosotros no vamos a decir cómo colocaros que hay empresas que lo hacen o por lo menos de la gestión tradicional sino que vosotros ya veréis cómo os colocáis qué sitio os gusta más y demás vale hasta aquí un poco la explicación del tablero de delegaciones delegation board que como os digo es bastante potente y yo creo que bastante aplicable a cualquier tipo de organización que tenga tareas que al final son casi todas y la siguiente tabla que he puesto ya son ejemplos reales he puesto ya una tabla con cosas que nosotros hacemos en Novatec para que veáis que esto no es solo la teoría sino cómo lo llevamos a cabo en nosotros pues para que veáis en el nivel 7 delegación absoluta trabajo en remoto y vacaciones nosotros no le decimos a la gente oye tienes que venir a la oficina o hay un mínimo de día tú sabrás tú sabrás lo que te viene mejor lo que te conviene lo que puedes cómo te puedes conciliar mejor pero eso es cosa tuya y con las vacaciones igual la empresa la dirección no le en ningún momento limita las vacaciones ahora otra cosa es que tú dentro de tu proyecto dentro de tu equipo te tengas que poner de acuerdo con tus compañeros pero la empresa no te va a poner ninguna limitación por ese sentido en el nivel por ejemplo de Agri estar de acuerdo pues tenemos un par de cosillas como son la asistencia a un curso de formación o las metas profesionales que se ponen para un año en concreto en este nivel tanto el empleado como su manager su coordinador lo que sea un poco tienen que ponerse de acuerdo en lo que van a hacer un empleado puede decir oye mira me interesa muchísimo esta conferencia o este curso estaría bien te parece bien o te parece bien a la empresa que vaya y la empresa pues la persona encargada tendrá que ver que se ajusta al contenido a un contenido interesante para su profesión que no se va de presupuesto y un poco pues estar de acuerdo en esto y en los niveles digamos más de menos delegación de más digamos estilo antiguo pues tenemos por un lado la subida salarial la subida salarial no se consulta ni se pone de acuerdo es el jefe o el manager y su empleado sino que es algo que el coordinador decide en función de una serie de parámetros y que va a contarle o sea va a comunicar a ese empleado y se lo un poco se le puede lo puede argumentar le puede vender por qué ha tenido esta subida y no otra cuáles son las cifras de la empresa cuál ha sido su rendimiento entonces ahí no hay capacidad de decisión del empleado y el ejemplo más extremo que a veces también pasa porque todo no es felicidad y alegría a veces por lo que sea hay que tomar medidas disciplinares porque alguien no está trabajando porque había una falta de respeto o por cualquier cosa y aquí no hay tutía aquí se le comunica al empleado se le puede dar alguna explicación pero normalmente cuando se llega a este punto ya se han dado mucha explicación entonces aquí directamente se lleva a cabo y se dice esto es todo con respecto al tablero de delegación si tenéis alguna preguntilla pues ir poniéndola un poco en la mente inicial que puso Víctor y vamos a pasar a la siguiente tema que se ha votado que es ah pues mira había aquí un adelantamiento por la derecha identificación de competencias para mejorar la organización vale pues me vaya a permitir un segundito que la siguiente práctica que os cuente sea un poco la matriz de competencia que es una matriz de competencia una matriz de competencia al final es pues esto también veis que es una tabla y que es muy gráfica pero es una manera de saber identificar quién quién tiene una cierta capacidad o quién domina más un determinado proceso una tarea quién conoce más de un tema y de una manera gráfica y muy visual como estáis viendo puedes tener identificado quién domina una determinada acción he puesto acciones muy genéricas que quizás puedan tener cabida en casi todas las organizaciones o empresas pero estas acciones por supuesto son personalizables a la naturaleza de cada organización o sea nosotros como desarrolladores pues aquí podríamos poner distintas tecnologías pues bases de datos pues yo integración continua pues cosas digamos muy técnicas de nuestra profesión y cada organización puede hacer lo suyo ¿vale? entonces yo aquí he puesto algunas muy genéricas que son muy comunes en casi todas las organizaciones como son hacer informes aplicación informática datos con clientes marketing y el control de stock eso nos permite varias cosas nos permite conocer las fortalezas y las debilidades del equipo si estamos viendo que hace los informes la única que controla es Natalia que lo domina y los demás están un poco un poco más más limitados pues oye este conocimiento que tenemos ¿no? y que nos puede servir para organizar jornadas o digamos reuniones para compartir conocimiento entre la persona que sabe más y la que sabe menos nos puede servir también para identificar que hay que contratar a una persona que haga eso porque es que mira es que no tenemos a nadie nos puede servir también para planificar tareas vacaciones ¿no? lo que hemos comentado antes si alguien se va se va a una persona dos semanas y no hay nadie más que conozca su el cometido de su tarea pues oye esto hay que tenerla en cuenta ¿no? y al final un poco tener de una forma gráfica el conocimiento y las habilidades que son son críticas a compartir o las áreas que hay que reforzar puede servir también para poner objetivos individuales en un plan de carrera o mejora porque mira pues no sé Mario aquí pues solo domina el trato con clientes pues igual como sus objetivos para el año que viene puede ser que se ponga las pilas con la elaboración de informes o con un tema de marketing ya esto por supuesto depende de de cada organización ¿no? y al final esto parece un poco más tonto de lo que de lo que es y luego es muy valioso puede ser muy valioso para para una organización y bueno me acuerdo ahora me comentaba ya Miguel la regla del dos por dos que dice que cada proceso relevante debe ser dominado por al menos dos personas y que cada persona debe dominar al menos dos procesos relevantes ¿qué significa esto? significa esto que por ejemplo el más bueno un proceso la aplicación informática o los informes solo está dominando una persona los informes solo los domina Natalia y la aplicación informática Juan pues sabemos que para que la organización no se quede coja lo mismo hay que conseguir que otra de las personas del equipo del proyecto del área coja conocimiento ahí ¿no? y en el otro en el otro eje si una persona tiene que dominar al menos dos procesos relevantes pues estaría bien que por ejemplo Mario o Susana que solo dominan uno cada uno que es el que tienen en verde pues tome la responsabilidad de otra de las competencias y se ponga un poco las pilas ¿vale? esa es un poco la matriz de competencia yo ya os digo creo que es útil hay que revisitarla cada cierto tiempo ¿no? y sobre todo actuar que a veces a veces hay carencia de esto a nosotros nos ha pasado a mí me ha pasado en algún equipo de que hemos hecho una sesión la hemos creado está que guay pero luego no la hemos dado a continuidad luego no la hemos revisado cada cierto tiempo para ver oye pues mira esto se ha equilibrado ya no dependemos de fulanito para tal cosa y si fulanito se va a la empresa estamos perdidos ya el conocimiento está más balanceado ¿no? entonces a mí esta me parece importante vamos con con la siguiente vale al final nos hemos quedado en 18 votos el siguiente es el reconocimiento y agradecimiento de personas vale pues en esto son los calendarios nicónicos igual lo conocéis ya sobre todo la gente que está metida en el mundillo ya habrá escuchado o habrá experimentado con ello ¿qué es un calendario nicónico? al final es una manera de ver cómo está la felicidad de la gente o la moral estuve leyendo un artículo la semana pasada un poco hablaba de las diferencias entre felicidad y moral que no son exactamente lo mismo pero un poco de llevar un registro de cómo es el humor la sensación general de las personas dentro de una organización de un equipo y si ves algún cambio de patrón o algo poco que cambie actuar actuar al respecto a eso nosotros llevábamos tiempo haciendo este tipo de cosas al principio lo teníamos presencial o sea físico en un papel estas de hecho son fotos de la puerta de nuestra oficina y como veis bueno pues ahí está en boli cada uno puesto un poco como se siente hay tres tipos de tenemos tres tipos de colores que verde bueno pues estoy bien estoy contento estoy animado el rojo que he tenido un día de mierda esto se suele poner al final del día normalmente para un poco registrar cómo ha ido la jornada y el azul estoy bien pero bueno ya está estoy correcto tampoco hay que tirar cohete y luego bueno si has estado de vacaciones o lo que sea pues obviamente no pones nada y nada aquí veis también a la derecha bueno esto como digo están físicamente hay gente que falta ahora un poco os explicaré por qué esto es del último mes antes de que empezara el apocalipsis entonces enero de 2020 bueno un poco mes y pico antes y aquí lo que íbamos haciendo había un equipo de Nico Nico aquí está Nacho me parece que está en la charla que iba un poco recopilando las estadísticas y haciendo una métrica de patrones y un poco haciendo un seguimiento de manera que podíamos ver pues eso si un mes había bajado un poco el humor de la oficina por no sé había pasado algo habíamos perdido un proyecto se había marchado algún compañero de la empresa había habido algún tipo de malentendido entonces un poco intentaba identificar estos patrones y la verdad es que funciona bien pero claro nosotros somos muy digitales y somos desarrolladores entonces eso unido que como os he comentado antes tenemos una flexibilidad total de trabajar en remoto pues hacía que esto muchas veces no fuera útil porque porque el que se estaba trabajando en casa entonces ya antes de de la pandemia nosotros empezamos con un proyecto interno y era desarrollar un nico 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 pero de forma online y esto nos sirvió para varias cosas primero para cubrir la necesidad que teníamos como he dicho pues nos sirvió para para la gente que no estaba ese día en la oficina o lo que fuera que tuviera la posibilidad de ponerlo pero luego también era un proyecto educativo era un proyecto de formación ahí usamos ese proyecto en nuestro caso que somos ingenieros de software para probar nuevas tecnologías probar cosas nuevas que no puede experimentar un cliente podíamos dar trabajo a algunas personas que por lo que sea tuvieran a tiempo parcial en sus proyectos o incluso que no tuvieran proyectos entonces era una manera también aparte de cubrir una necesidad de desarrollar nosotros otra pata y y qué más pues ya está aquí estáis viendo el resultado esto es una captura de 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 la semana pasada mía el 12 fue festivo y el 15 me lo pedí por una cosa personal y aquí veis las métricas que también ha facilitado muchísimo pues en vez de tener que hacer una recolección de de cuánta gente ha puesto verde, rojo o lo que sea pues esto ya todo es automático además tenemos aquí un desplegable que se puede elegir la rama porque nosotros somos una empresa internacional y aquí tenemos una oficina pero en Alemania hay varias ya también hemos un poco esto lo hemos hecho todo en Granada pero hemos un poco involucrado al resto de compañeros de la empresa para que también empiecen a usarlo en su proyecto o en su oficina y la herramienta digital nos permite todas las posibilidades asociadas al tracking al registro de cada rama o de cada proyecto así que pues eso nos va muy bien estamos contentos con él y aquí momento autopromo si a alguien le interesa o cree que su organización puede valer creo que es interesante y puede contactar con nosotros ¿vale? esto es todo con respecto al Nico Nico ¿qué más? vale ah vale pues os he enseñado una práctica que no era la que tenía que enseñaros no sé si alguien me ha advertido pero bueno da igual creo que tenemos tiempo para las que faltan esta no era de reconocimiento y agradecimiento de personas esta era de gestionar el humor de la organización así que perdonad el fallo pero bueno creo que nos da tiempo mencionarlas todas la siguiente entonces sí que sería de reconocimiento y es el tema de los kudokars Alberto lo ha comentado antes uno de los valores clave en la gestión 3.0 es el reconocimiento y el reconocimiento no es nada más que agradecerle a la gente el trabajo que hace y reforzarla de una manera más o menos constante o periódica de las cosas que lleva a cabo porque que uno haga su trabajo no significa que no tenga que venir alguien a darle las gracias y decirle oye que bien has hecho esto oye me ha gustado mucho pues esta sesión que han compartido con nosotros o como me ha echado una mano con este problema o lo que sea entonces esto lo tenemos muy presente en Novated y la idea al final esa no es otra que agradecer destacar o celebrar también todos juntos algún hecho que ha ocurrido la organización o a una tarea o lo que sea como os digo puede parecer algo menor o algo poco tonto pero refuerza bastante el compañerismo la cohesión de grupo y el reconocimiento y al final estas son cosas que ya están estudiadas por muchas teorías psicológicas y de grupo así que es importante algo que refuerza algo todavía más esto es hacerlo público hay dos cosas que se mencionan en las prácticas de management 3.0 en el libro este que ha comentado Alberto antes que está muy bien que casi todas estas prácticas están sacadas de ahí que son primero agradecer o recompensar o alabar comportamientos no resultados porque a veces por lo que sea el resultado no puede salir pero si el comportamiento ha sido bueno y ha sido el adecuado es lo que hay que premiar y lo otro como os digo hacerlo en público aquí estáis viendo pues esta es otra foto de nuestra oficina aquí tenemos las tarjetas que hemos ido recopilando a lo largo de varios años de cuatro años ya y como veis están ahí a la entrada o sea tú entras por la puerta y eso es lo que ves y bueno te da alegría verlas ahí tengo otra fotillo si aquí veis alguna más veis que algunas están en alemán y están en alemán no por casualidad están en alemán porque es que algunas nos la han mandado por correo los compañeros alemanes porque nos querían visitar por cualquier cosa y es que nos la han hecho directamente nos la han hecho llegar por correo postal y como llegan aquí ¿cuál es el proceso? pues tenemos también un buzón que está en la puerta de la cocina en el que cualquiera en cualquier momento puede depositar ahí una tarjeta y una vez al mes o bueno de vez en cuando de forma periódica pues nos juntamos en la cocina que normalmente intentamos juntarnos los viernes para desayunar un momento que tenemos aquí para reunirnos un poco todos en la oficina los que trabajan juntos y los que trabajan en proyectos diferentes que a lo mejor no tienen más tanta oportunidad ahora con el tema pandemia pues no tanto pero seguimos haciéndolo con reuniones online y en ese momento sacamos las tarjetas del buzón las leemos en voz alta las celebramos las aplaudimos lo que sea y se las damos a la persona que la recibió o al grupo de personas que la recibió ya bueno se la puede quedar o puede ponerla o puede ponerla en la puerta que tenemos y esto es un poco el tema de las Cudocars diréis bueno ahora estamos todos en casa un poquillo más complicado bueno hay una herramienta online para eso que os quiero enseñar creo que la tengo aquí sí esta es una página que también de hecho pertenece a la gente de management 3.0 y que te permite pues eso las cartas las tarjetas un poco que ya habéis vista pues cualquiera seleccionáis la que queráis yo puedo decirle aquí a Luis y a la fundación PTS un fallo que tiene esto es que no permite las tildes si ponen las tildes se lía pues muchas gracias por organizar estas sesiones y esto pues lo puedes compartir de forma online lo puedes compartir en Twitter o puedes copiar un enlace y mandarlo o puedes directamente bueno hacer una una captura vale y y presentarla mandársela a quien sea es una manera también de seguir haciendo esto pero de manera digital vale pues voy a volver a la presentación que es lo siguiente lo siguiente era conociendo tus compañeros vale perfecto voy a revisar un poco el tiempo cuánto llevamos qué hora es son las 11 y 20 vale voy a ir terminando vale este va a ser rapidillo y es la última la última que me queda de hecho perfecto pues el último la última práctica que tenemos son los los mapas personales qué son los mapas personales otra práctica que introduce Management 3.0 es la que te permite conocer un poco mejor tus compañeros de equipo de proyectos de empresa y es una forma sobre todo de conocer a gente con la que no no has tenido tanto tanto contacto o si por ejemplo es especialmente útil cuando se comienza a trabajar con compañeros nuevos y una manera de estrechar el lazo de conocer otro aspecto de la vida de estos compañeros que probablemente no te ha dado tiempo a descubrir aún como digo es muy potente cuando se forman esos proyectos nuevos se pone gente a trabajar que no ha estado antes y que igual algunos me dirán bueno pero es que yo llevo trabajando con mis compañeros X años y nos hemos curtido en mil batallas y en dos mil cervezas pues igual esto tiene menos sentido pero aún así siempre es interesante y hay cosas que se descubren entonces ¿cómo se desarrolla la práctica? la práctica que de forma individual se puede hacer también por pareja pero bueno voy a explicar el caso más simple de forma individual una persona dibuja su mapa personal en el que pone su nombre y cuesta un poco ¿qué ha hecho? pues mira yo soy de Sevilla y estudié en tal sitio y se está me formé en ingeniería o en empresariales o en medicina o lo que sea y bueno tienes otra pata que es el trabajo puedes pasar por estas empresas estas otras y luego tienes otras ramas un poco más personales me gusta mucho andar por el campo conducir una moto o no sé o hacer puzle ¿no? o mi familia pues tengo un perro y dos niños y lo que sea o mis valores determinados son pues yo creo mucho en la honestidad y el no sé qué y los objetivos en mi vida tanto a nivel profesional como personal pues son estos ¿no? entonces al final te creas un poco un mapa que refleja algo de ti ¿cómo es tu vida? ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿cuáles son tus inquietudes? y lo pones en común lo presentas sales a a una pizarra o ahora en online pues se comparte pantalla y un poco te presenta y los demás te hacen preguntas o o te te cuestionan cualquier cosa ¿vale? se puede hacer como decía también por pareja y en el que tú lo haces con una pareja entonces la otra persona te va preguntando o tú le vas contando cosas y es la otra persona la que dibuja tu mapa y luego es la otra persona la que lo presenta entonces a él le sirve más para conocerte a ti y bueno pues luego expone por si a alguno le da más cosas expone cosas de su vida pues expone sobre ti y los demás hacen preguntas y al final como digo es una manera de conocerse mejor y ya está esos los mapas personales y estas son las prácticas que tenía para contaros hoy no las hemos hecho exactamente el mismo orden pero estas son las prácticas que tenía y como última diapositiva os pongo eso experimentar estas son unas prácticas que nosotros hemos llevado a cabo que nos han ido funcionando bien que hemos ido probando y que y hasta ahora pues muy bien y las seguimos llevando a cabo cuando podemos no en el día a día sino un poco con cierta periodicidad y dejando un poco espacio intermedio pero pero son las nuestras en el libro que ha comentado Alberto que está muy bien vienen algunas más y que cada organización cada empresa pues puede un poco buscar las que se ajusten a ellas o las que crea que puede considerar más interesantes y y un poco retomar ya para terminar la diapositiva que ponía antes Víctor que los cambios grandes empiezan con cosas pequeñas como habéis visto aquí estas pequeñas prácticas que os hemos enseñado algunas os pueden resultar más o menos útiles creo que por ejemplo la que hemos contado primero el tablero de delegación o la matriz de competencias son bastante potentes pero ya es cuestión vuestra de un poco introduciendo esos píldorazos que hemos dicho en vuestras organizaciones y y ya está para cualquier cosa que que necesitéis pues aquí nos tenéis en Gran Vía o online ahora pasarán nuestros nuestros contactos y y ya está y que como decía también Miguel Moro antes que somos una comunidad grande que nos interesa compartir un poco experiencias vivencias y demás y que estamos abiertos por supuesto a que vengan con otros y nos cuenten sus vivencias y sus problemas también que que hay muchos marrones y muchos muchos problemas que todavía ocurren en las en las empresas ¿vale? Así que muchísimas gracias por aguantar esta hora y media no sé si no hemos pasado en el límite y lo dicho muchas gracias por vuestra asistencia hoy y ya nada abro el turno de preguntas las que se hayan podido poner en el chat o en el mente inicial y iremos cerrando ya Bueno agradeceros a vosotros el participar hoy con nosotros y lo agradeceros a esta invitación eso también ha estado muy interesante a ver si hay alguna pregunta ya por ahí Sí voy a compartir ahora mismo la pantalla a ver tenemos cuatro ¿vale? la pregunta es ¿con qué frecuencia hacéis vosotros el link coffee? Vale pues la verdad es que hace tiempo que no lo hacemos pero normalmente intentábamos que fuera a nivel de oficina como os digo eran cosas así un poco otra vez a todas y al menos una vez al trimestre una vez cada tres meses aunque también hay que puntualizar que bueno que como es una reunión informal no tiene por qué estar todas las personas de 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 la organización involucrada ni con lo cual se puede hacer con la periodicidad que tú quieras o sea simplemente una reunión informal en la cual varias personas se unen para para hablar de ciertos temas es un poco on demand cuando se detecta que hay necesidad de hacer una reunión un espacio horizontal como decía antes Oscar en la que pueda haya temas que tratar pues se puede hacer pero nosotros hasta ahora le hemos hecho cada tres meses la siguiente pregunta Víctor perdón Alberto querías comentar lo que decía es que como decía Félix nosotros estamos haciendo como como una vez cada tres meses o así también porque nos servía como una especie por llamarlo de retrospectiva de oficina Vale la siguiente cosa es ahora que estamos trabajando en remoto seguir haciendo link of y cómo hacer link of y en remoto pues como digo ahora hace tiempo que no lo hacemos yo todavía lo pensé que igual iba siendo hora pero sí que hemos hecho reuniones online porque hubiera que comunicar algunas cosas ahora por ejemplo tema COVID todas las medidas de seguridad que lleva la oficina distancia ventilación en fin todo el tipo de modificaciones que se han hecho para adaptarnos pues sí que programábamos una sesión online en la que nos uníamos todos exactamente igual que estamos hoy usando Zoom nos poníamos las cámaras y un poco también nos servía nos servía para para ponernos poner un espacio en común en común de todas maneras seguro que hay herramientas para hacer link of y de forma remota no las hemos usado aún pero seguro que las hay nosotros por ejemplo si usábamos el menti este que de hecho realmente menti es el para la audiencia pero la aplicación se llama mentimeter y de hecho es gratuita y si nosotros si usábamos eso para el tema de proponer los temas que se vote entonces más sencillo con el móvil o con el PC o lo que sea y es una forma de digamos de improvisar un link of si es necesario voy añadiendo una cosita más yo soy Paula trabajo con Alberto Miguel Víctor otra herramienta útil puede ser Miro es como un tablero blanco y cada persona puede participar y poner entre comillas su post-it directamente en esa pizarra blanca si quiere echarle un vistazo eso es perfectamente gracias Miguel y ya está espero que haya gustado creo que lo que voy a hacer es un pequeño recopilatorio de todo lo que habéis comentado y se lo mandaré a los asistentes o sea si me hacéis luego llegar todo esto hago una una recopilación la siguiente pregunta es existe que conozca al menos una organización que no tiene managers los empleados hacen todos los roles ¿qué opináis de esto? ¿lo veis factible o pocas empresas pueden llegar a esa autonomía? pues factible lo veo si a ella le funciona no veo porque no sea factible si para su organización tanto tipo como tamaño como tal funciona no veo problema de hecho es lo de digamos llevar el aplanar la estructura al límite si aplanar la pirámide ¿no? totalmente es decir línea si ellos tienen las competencias para hacerlo todos los frentes porque al final una empresa son muchas cosas no es solo el tema en cuestión sino también administración la gestión de personas la factura si ellos se han podido arreglar bien así pues oye no sé si todas las organizaciones o muchas serán capaces de hacer este modelo pero es muy difícil no es nada fácil tiene que haber una implicación muy grande lo primero por parte de la propia dirección de la empresa no es fácil que una empresa quiera dejar todas las decisiones a cargo de toda la empresa para eso además hay que crear una serie de círculos hay que crear una serie de relaciones y hay que tener una una organización que está muy clara que sea muy clara muy transparente no es fácil pero sí existe de hecho hay hay empresas que se dedican a llevar este modelo a otras empresas que quieren llegar aquí y no saben cómo hacerlo entonces esto es factible no es fácil y hace falta mucha concienciación y mucha involucración relacionado con lo que dice Miguel lo de los círculos hay otra filosofía por así llamarlo que no tiene nada que ver con management 3.0 aunque seguramente implemente muchas prácticas que se llama una de ellas holocracia la otra es sociocracia están relacionadas pero es bastante complejo necesita un nivel de madurez de equipo y tal que es difícil llegar ahí no sé que sea una empresa que nace y nazca con estos valores vale llegar a ese cambio pues son cambios de estamos hablando de años luego tienes que tener la predisposición de también bueno depende lo que se dedica a la empresa pero la predisposición de la gente a hacer a lo mejor tareas que no son las que nos gustan pues si no hay manager o no hay gente que se dedique a gestionar temas de presupuesto de facturación y todo eso y la tiene que hacer alguien técnico a lo mejor a los técnicos no nos gusta ese tipo de tareas pero bueno se puede llegar no conozco todavía ninguna cercana que esté así siempre son ejemplos de libros clásicos vale y ya pasando a la última si la matriz de competencia iría complementada con un plan de carrera para aumentar la especialización del equipo pues perfectamente perfectamente la matriz de competencia puede estar asociada a un tipo de carrera profesional que vaya correlacionada con esto nosotros de hecho aquí en Novatec tenemos un plan de un path ¿se llama software? ¿cómo se llama? no me acuerdo ¿cómo se llama? Carrier path Carrier path el plan de carrera plan de carrera que al final un poco te va poniendo qué competencias tienes que alcanzar para ir superando niveles ¿no? en determinados aspectos en nuestro caso como ingeniero de software son casi todas técnicas hay algunas también de soft skill habilidades suaves conocimiento de negocio hay un poco algunas más transversales pero son una mayoría técnica y aunque esto no es un checklist porque esto no es todo cero o uno de vale ya ha hecho esto ha hecho esto ha hecho esto pero sí que te permite un poco saber dónde está y qué tienes que hacer para para un poco pasar al siguiente nivel y ya no pasar al siguiente nivel que lo de menos sino para desarrollarte tú como como profesional ¿no? entonces perfectamente puede esto ligarse a una matriz de competencia vale pues todas las preguntas están respondidas entonces la última cosilla que queríamos pedir desde la charla voy a poner esto un poco ¿vale? es que nos digáis un poco esto ya lo podéis hacer cuando queráis vosotros hemos habilitado ya estas dos transparencias que nos digáis un poco qué os ha parecido la charla tanto a nivel de contenido como como Alberto Ophelia o yo hemos explicado las cosas la duración también nos gustaría saber cómo de aplicable a tu organización y luego por una sección de dinos lo que quieras en plan pues no sé lo que vosotros veáis que queráis comentarnos y ya está muchas gracias por todo gracias a vosotros al revés espero que después de esta charla haya gente que tenga ganas de implementar alguna de estas técnicas incluso alguno trabaja en Novatec o sea que ¿sabes? vamos también eso como conclusión se puede decir eso que cualquier empresa lo puede implementar puede llegar a ello pero que al final depende de cada empresa a ver qué tal pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros que esperamos que haya sido de vuestro interés para todos los asistentes y esperamos veros pronto en otra de las nuestras charlas bueno más que charlas meetups haremos ahora el que estamos preparando es de ciberseguridad así que ya os daremos noticias en los próximos días o semanas y nada más mil gracias muchas gracias buen día chao chao chao